Hola que tal gente, si ya estamos aquí con un nuevo gameplay de un juego diferente, se trata de Mini Day Z Aquí está, vamos a elegir regular, ah aquí está Surviving, vale, estoy ciego Cargando Aquí empezamos como veis Esto es para atacar Ashes para que te ayude Como veis un Day Z pero a los retro Quien quiera este juego os lo dejaré en la descripción como conseguís Ostia Lo he puesto normal y mal, he hecho mal Lo voy de aquí A ver Con la F y con la F dice que era para... ¿Cuál es para...? A ver, ¿el mapa tiene? No Joder, no paran de salir Ah, ya está aquí, a ver... No hay nada No hay nada Venga, zombies por todos lados A ver... ¿Me he cogido esto qué es? No hay nada No hay nada Vendas Y... Tunas Joder, no paran tío, es feliz Esto no se lo que es Esto es quejo, eh Hemos ocupado No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada No menos A ver, aquí no hay nada, por qué no entras ahora, hostia, tengo un palo. ¿Cómo se usa? Ok, oh, un casco. No hay nada, no hay nada. Aquí no se podría ir, no. He intentado darle este. Me ha dado, ¿no? Es que no aplica, ¿verdad? Hostia. Venga, mano. Así. Vale. Vamos a tirar esto. Vamos a comer. Vamos a tirar. No, no, no. Vamos a tirar. Vamos a tirar. me he muerto como? me he muerto solo? vale he durado 5 minutos vivo, he matado 5 zombies, he comido 55 pues nada, eso es lo que os quería decir sobre todo, que este juego está gratis os dejaré en la descripción donde conseguirlo, y como conseguirlo tenéis que registraros la página si no tenéis cuenta, y poco más espero que os haya gustado, si os gusta ya sabéis, like, favoritos, comentad, compartid, suscribiros al canal si no estáis suscritos, hasta otra, adiós